Te querés matar México, te querés matar madridista, uruguayo, brasileño, Argentina, bicampeón de América de nuevo, todos haciendo fuerza por Colombia, todos diciendo necesitan darle penales a Argentina para que gane, qué penal hermano, entró Paredes, barre ahí en media cancha, corta un ataque del rival, toca para Lo Celso, Lo Celso de primera a Lautaro Martínez, que define espectacular, pido mil disculpas a Lo Celso que hace rato lo vengo puteando en cinco idiomas porque nunca me convence su rendimiento en la selección argentina, pero hoy me tapó la boca, qué pase para dejarlo solo al Toro, mamita, de primera, tac, Tomay Acelo le dijo y el Toro, siendo el goleador de la Copa América, con toda la humildad del mundo, sabe que compite el puesto con Julián Álvarez, aceptó ser suplente, entró ya creo que en tiempo de alargue, y fíjense el premio que le da la vida a este tipo por la humildad, termina siendo el goleador de la Copa América con cinco puntos, y este equipo, la personalidad, los huevos que mostró, gente, se lesiona su máxima figura, Leo Messi, vieron el tobillo hinchado como lo tenía, y a pesar de eso, siguen mostrando personalidad, entra Nico González, que otro que nunca me convence sus rendimientos, y hoy jugó muy bien, puso huevos, generó situaciones de gol, la personalidad, gente, porque, como decía el Virrey Bianchi, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse, este equipo fue campeón de América en 2021, ganando en el Maracaná, el clásico rival Brasil, gana la finalísima Italia, gana el Mundial, y sigue con hambre, primero cómodo en eliminatorias, ganándole a Brasil de visitante, la primera vez que Brasil pierde en eliminatorias, ahora gana la Copa América, y vamos por vos España, en la finalísima, agarrate Galleguito, que hoy le ganaste a Inglaterra, mirá que nosotros no somos Inglaterra, nosotros sí ganamos viejo, impresionante este equipo, gente, no para de darnos alegría, Cuti Romero, sos un genio hermano, Licha Martínez, cómo le quitaste el puesto a Otamendi, con unos huevos bárbaros, tenía en el labio hecho mierda de todo lo que sacaste, los colombianos que metían, tiraban a la cancha a Juanfer, que tiró unos firuletes, Paredes también, lo cortó ahí, encima ya nos vacunó con River, faltaría que nos vacune con la selección de Colombia, Paredes, cómo lo cortó a Juanfer, tiraban a la cancha a Borja, a Borré, y no podían gente, no podían, muy sólido Argentina en defensa, no nos cacotearon en ningún momento el rancho, pero quiero felicitar a Colombia porque el partido fue parejo contra el campeón del mundo, tanto tuvieron su situación de gol, al igual que Argentina, en ningún momento se les salió la cadena así con la conducta, o sea, aceptaron la derrota, chapó para el equipo colombiano, y a todo lo que dicen que Argentina, Argenfifa, que le regalan penales, acá ganamos gente sin penales, jugando al fútbol, aguantando en los momentos chivos, Argentina bicampeón de América, le cortamos el invicto a Colombia, creo que más de 35 partidos sin perder, igual aplauso al equipo colombiano que juegan muy bien al fútbol, muy bien, muy sólido en defensa también, excepto esa que Lautaro entró muy solo, pero bueno, es normal, es un poco inhumano, el tiempo alargue, 120 minutos para los jugadores es un montón, y es lógico que empiecen a aparecer errores que normalmente no aparecerían. ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Messi! ¡Reventemos de like este video para convencer a Fideo que siga unos años y que llegue al Mundial, loco! ¡No se puede retirar con el nivel que está teniendo! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina!